Y empezamos ahora de 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Oh! Dios pasado Mayden Ay, cada vez está más ancho, ¿no? Que follar en la pantalla ¿No cabemos? ¿Qué pasa, seximaniacas? Mayden ha puesto a prueba ropa antimanchas Ya he probado cómo funcionan las camisas y los polos Y la verdad que fueron unas pruebas un tanto desagradables Porque Natalia no paró de tirarme salsas, café, leche, de todo El problema es que ahora han sacado ropa antimanchas para mujer Y claro, pues me toca probarla Pero eso no es un problema, eso es lo que más me gusta Es un problema muy grande porque Mayden se va a vengar de dos vídeos en este único vídeo Te voy a echar todo por encima Mayden, el pelo no, por favor Me puede suceder como te sucedía a ti que me tirabas café hirviendo a la cara Hirviendo no y a la cara tampoco A lo mejor se me escapó El caso que vamos a tener una prenda antimanchas y otra normal y corriente Para comprobar cuál es la efectividad de una y de otra ¿Realmente merece la pena gastarse el dinero en este tipo de tejidos? ¿Quitarán tanto las manchas como para servir? Por ejemplo, si estás en una cena y te salpica el filete ¿El filete te salpica? ¿Pero que lleva ese filete? No sé ¿Te escupe? En fin, dentro del vídeo Ah, y una cosita Hemos empezado a hacer directos en Twitch Abajo en la descripción tenéis un link Y decirnos qué os gustaría ver Bueno Natalia, es el momento de enseñar la camisa antimanchas para mujeres ¿Camisa o camiseta? No sé, ¿qué es lo que has comprado? No sé, yo he comprado una cosa amarilla Ah, vale Bien, me encanta nuestra coordinación Y entonces, ¿qué es lo que hemos comprado Natalia? ¿Tú lo sabes? A ver, yo me metí en la página Ordené una prenda amarilla Pero no sé muy bien si es camisa, camiseta o camisón Ah, bueno, nada, pues vamos a por ello para descubrir qué es lo que se va a poner Natalia para que le tires salsas encima No Sí Salsas no Salsas sí Una gotita de agua y ya está Con eso se ve perfectamente si mancha o no mancha Ay, bien, no, que tengo el pelo largo no se me puede manchar Que me lo he lavado esta mañana Se te va a manchar No Así que, ¿dónde tienes la caja? No es una caja, es un papiete Ah, vale Es una bolsa solamente ¿Qué te pasa Natalia? Pues que hoy iba a comer en casa de mis padres Y a mi madre se me ha olvidado meter los garbantos a remojo para hacer cocido Así que me he quedado sin cocido y estoy aquí lamentándome por esa pérdida En fin Aquí tenemos el paquete Y ábrelo Natalia Vamos a ver Ojo, ya se ve algo amarillo ¡Tarán! Vale, en principio parece camiseta, ¿no? En principio parece un trapo ¿Qué? O sea, parece un mantel De verdad, no, 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 no O sea, esto no es lo que yo compré, ¿eh? ¿Qué has comprado Natalia? Es que de verdad yo le dije Vamos a grabar este vídeo Le dije que se metiera en una tienda de ropa antimanchas Y que eligiera lo que más le gustaba A ver, yo cogí amarillos caseros porque era el color del canal Pero mira que tela, Maiden, toca esto Esto es rarísimo, ¿no? A ver ¡Uh! ¡Hala! ¡Qué tejido! A ver Natalia, acuérdate de que tiene que ser un tejido antimanchas Maiden, pero mira por dentro, esto me va a picar No sé Este corte así de primeras lo veo un poco feo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, vamos a analizarlo punto por punto Y después te lo pruebas Es una talla S ¿No es muy grande? Bueno, que a lo mejor puesto te queda bien Que es que hoy en día Natalia se llevan las ropas así Se llevan anchas, ¿no? No sé qué decir, Maidencito Estoy un poco decepcionada A ver, el amarillo es de decir que Está muy bien Es el amarillo Eps caseros Sí, el amarillo mola Y la tela, es lo que te digo Que la veo muy, muy extraña No sé a qué se asemeja Pero tus camisas antimanchas Eran muy distintas a esta, ¿no? No, 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 no Mis camisas antimanchas tienen esta textura ¿Sí? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro! A lo mejor esta textura es más normal en camisas de botones Pero no en este tipo de camisetas para mujer Ya, pero Natalia, si quieres una camiseta antimanchas es lo que hay No puedes esperar tener una camisa que repele la suciedad y el sudor Y que tenga la textura de una camisa de algodón No me gusta el corte ¿Por qué? Es el corte solamente Pero es que a lo mejor es porque tus gustos te hacen ponerte una ropa diferente A la que está destinada este tipo de ropa Yo un corte así, que es prácticamente un rectángulo Te prometo que hace mucho que no lo veo en una tienda Y lo llevo Para mi ser gamer Esto así con leds me lo voy a llevar ¿Y esto? Déjalo, vamos a grabar, anda Pues voy a ponérmela, ¿no? Vale Yo quiero que te va a quedar bien, fíjate ¿Y qué hago? ¿Le pongo otros pantalones o qué? ¿Por qué? Porque no me gustaría manchar estos No, tranquila Natalia Mi puntería es muy buena Y solamente te voy a echar el café y las salsas en la camiseta No, en los pantalones Me ha ido al pelo O sea, te voy a dar No me fío ni un pelo Ni un pelo ¿Ya te has cambiado? Sí ¿Y qué? No sé, es rara, pero no está mal, ¿no? No me miraré al espejo Yo la veo bonita A ver, haz un giro Ve, mírate Yo la veo bien, Natalia Oye, bien, ¿no? Es bonita Es bastante bonita Me la esperaba mucho peor O sea, el corte no está mal No confiabas Yo sí confiaba Yo sabía que te iba a quedar genial Oye, mis pies, ¿eh? Ahora solo falta que aguante las manchas Y bueno, quiero enseñaros dónde vamos a grabar las pruebas Que es aquí en la bañera Porque, a ver, no queremos ensuciar el resto de la casa Y aquí dentro Pues creo que no vamos a manchar en exceso Lo que pasa es que tengo que recoger todo Y montar todas las cámaras A ver, estábamos aquí colocando todas las cámaras y las luces Y de repente he pensado una cosa Y es que, claro, si grabamos primero la camisa normal y después la camisa anti manchas Voy a estar manchada por dentro Y voy a manchar la camisa anti manchas desde dentro Entonces, ¿cómo lo grabamos? Grabamos primero la anti manchas Pero, ¿y si aún así me mancho por dentro? No sé, Mayden No sé, ¿cómo hacemos? A ver, vamos a grabar primero la anti manchas Y luego la de manchas Claro, porque la normal se va a manchar igual, ¿no? Sí, vamos con anti manchas Pero aquí en el vídeo van a ver primero la que se mancha Sí Vale Bueno, pues voy a empezar a quitarme las cosas Lo primero las zapatillas y los calcetines Porque, vamos, esto si no están blancas Pero van a acabar multicolor Y fijaos qué calcetines más chulos tengo, ¿eh? De Olaf Así que las voy a dejar por aquí fuera Que no me fío de lo que ocurra en este baño ¿Verdad, Mayden? No, yo tampoco También voy a sacar el móvil Y lo voy a dejar por aquí lejos Y el reloj también me lo quitaría, ¿no, Mayden? ¿Y qué hago con el pelo, Mayden? ¿Me hago una coleta o qué? Porque es que media camiseta es pelo mío Mayden, ¿qué haces? Pasar aquí al baño Es que tenemos todos los focos, los trípodes y todo Y no podía pasar Pues ten cuidado con el café Ya, aquí lo tengo listo Bueno, Natalia, fíjate Mayden, Mayden, hay un problema Esta cámara tiene poca batería Tienes que volver a salir Ay, madre mía Vale, exmaniacos Ahora mismo ya hemos realizado la prueba de la camiseta antimanchas Lo que pasa es que lo veréis a continuación Ahora Natalia se va a poner la camiseta normal Y vamos a mancharla Natalia, así no se pone Ah, no Curo en castellano ¿Eh? Ah, no Curo en castellano Vale, así está bien, ¿no? Bueno, Natalia Vamos al lío Mira, parezco De detrás de la puerta Vamos a comenzar con la leche Con esto será más que suficiente Mayden, por favor, con cuidadito Voy a apuntar bien Y a la de tres Una, dos y tres Y tres Y tres Mayden Mayden Mayden, pero ¿por qué eres tan bruto? Puedes echarlo con más delicadeza, ¿no? Mira lo que se ha picado No, Mayden, ya Vale Podemos ver que se aprecian manchas de mojado Se aprecian, ¿no? Se aprecian Se pueden apreciar si te fijan mucho ¡Ah, qué asco! Está todo muy mojado Sí, la verdad que sí Vale, o sea, manchas han quedado Bueno, a ver, manchas como tal, no A ver, para ser leche desnatada es casi transparente Tú fíjate cómo está esto Fíjate ¿Me dirás que no son manchas? Con esto no puedes ir tú a una cena Continuamos con el refresco de cola Echamos esto por aquí Con delicadeza, por favor Una, dos Muy bien Muy bien Vaya puntería más mala De verdad Y cuando salga de aquí Te voy a dar una colleja Bueno, bueno Creo que ahora sí podríamos decir Que esto está terriblemente manchado, ¿no? Pero bastante O sea, esto ya no hay quien se lo ponga Encima estoy también por dentro manchada Madre mía Vamos con el ketchup Natalia, ¿estás preparada? No, 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 no Más abajo, más abajo, más abajo No, Mayden, estás apuntando mal a la cara Una, dos y... Ya, 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 ya ¡Ya! Vale, y ahora toca la salsa robacoa Madre mía Y... Uy Perdón, perdón, perdón Te prometo que no lo he hecho aposta Perdón, perdón Ay, ay, ay Espera Vale, ya, ya Imagínate que no se ocupe Me ríes, me ríes Me ríes, me ríes Me paso así la mano por aquí Y te la pongo en la cara a ver si te ríes Ay, voy a grabarlo Ay, qué bueno Necesito papel Ahora creo que sí podríamos asegurar que está terriblemente manchado Bueno, hay que quitar esto de aquí a ver cómo queda, ¿no? Espérate, si queda el café Toma, límpiate con esto Sí, hombre, con eso, ¿no? Dame el trapo Pero si la has cogido Te lo he tirado la cara No te acuerdas Buah, buah, buah Eh, está manchadísimo, Natalia Uff, no, en serio Está manchado Pero no me voy a dar cuenta Uff, estoy ya, estoy ya ni limpia, o sea Está saturado No, todo eso no Que no te he metido todo esto Todo eso no Te estoy viendo Te estoy viendo Me he intentado más Es que te voy a dar Te voy a meter Aquí tenemos el café, Natalia Y empezamos a ver 3, 2, 1 Uy Mayden, al pelo Es que en tu verdad Te voy a dar Que mirada me ha echado Que peligro Bueno, pues diría que ya es una mancha en sí Dame un abrazo, Mayden No Dame un abrazo No, no, no Es una mancha uniforme O sea, si todo estuviera igual Parecería que no está manchado Sino que eres de ese color ¿A que sí? Sí, sí Madre mía Y tienes hasta los pies manchados y todo Hombre, es que todo al final va a los pies Mira el pantalón Y a ver cómo ha quedado la bañera Bueno Bueno, bueno Qué asco Mayden, ¿por qué no traes papel? Me vendría muy bien Voy Estaba grabando por si quieres decir algo No quiero decir nada Quiero que me traigas papel No puedo verme O sea, me gustaría quitarme la camiseta para dejar de estar como mojada Pero claro, si me la quito Me voy a manchar la cara y el pelo Así que no puedo Tengo que esperar a la quemada y entregar el papel Me lo limpie todo lo mejor posible Y me la quite con muchísimo cuidado Toma tu papel Ojalá darle una abraza a Maydencito ahora mismo y mancharla entero Me encantaría Oh, si es que está muy frío Oh, se me pega el cuerpo Esto es esquiroso Me voy a ir limpiando por dentro porque es que tengo más caca dentro que fuera Maydencito, me voy a hacer una coleta Me la pongo alta Vale Ya está todo preparado Y Natalia Creo que comenzaremos por el café No Mayden, el café está caliente No No, no, me voy, me voy No, 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 no El café está ardiendo, Mayden A ver que lo toque Mayden, ¿estás loco? Que no, que no, que se está caliente Que no Vale ¿Estás loco? Pues la leche La leche está muy fría, no sé qué es peor Te voy a lanzar leche Vale Echamos un chorrito por aquí Tiene que ser muy rápido todo Mayden, ¿vale? Porque tengo frío y aún no estoy mojada, ¿vale? Y comenzamos a la de 3, 2, 1 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Qué frío está! Oye, pues son burbujas, ¿no? Hola, hola, hola Te parece nieve Bueno Creo que podemos decir Que se ha quitado bastante, ¿no? Mmm, yo noto algo mojándome por dentro, ¿eh? Sí Me ha llegado adentro Me ha llegado adentro Mayden En esta parte de aquí Me ha llegado Podemos retirar esto con un papel Para ver que se queda Tenemos de todo aquí menos papel Que es lo que hacía falta Ahora sé Confirmamos Aquí me ha entrado Oye, pero No se nota que haya mancha A la simple vista No veo que haya una marca de humedad Yo sí que lo noto Pero no se nota No, está como húmedo Pero no mojado Mojado Bueno, de momento bien No, no, no No quise a los pies Es asco de verdad Vamos a continuar Con un refresco de cola Me he puesto un pantalón corto, ¿no? Esto es oscuro Así que Debería verse mucho, ¿no? Echamos otro chorrito por aquí Apunta bien, ¿eh? Y... Mira, mira, Natalia Y empezamos en 3, 2, 1 No Vale Maire, Maire Me ha caído todo en el pantalón O sea, ¿dónde has apuntado? Perdón, Natalia Perdón Oye, ojo Pero mira Le está soprando Y se está yendo No se ha quedado La mancha de refresco Estoy alucinando Me hace falta un trapo Para quitar esto A ver, dale con el trapo Tarán Oye, como nuevo, ¿eh? Sí, 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 sí A ver, aquí se puede apreciar Una leve mancha Pero creo que Lo que es el refresco de cola Lo ha aguantado bastante bien De momento sigue limpia Me miro y lo mire Sonreo y la sonreí No Vamos con el ketchup ¿Cómo lo decís vosotros? ¿Quién dice ketchup? 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 Bueno, Natalia Aquí lo tengo Vamos a colocarlo bien En la punta Y a la de tres, ¿eh? Mayden, por favor Una, dos y tres Y tres Tres Uy Mayden, me ha caído ¿Qué? Vale Y espera, espera, espera Es más Te voy a echar un chorro de salsa barbacoa No, no, no Mayden, te va a matar Mayden, esto está O está mojando O está muy frío Yo creo que está Está traspasando la tela, ¿eh? Mayden, te has pasado Cinco pueblos Es que me he venido arriba Cuando quieras, ¿eh? Me limpias Con la calma A ver, ojo Mira, mira, mira Como se cae Hola Que se está cayendo solo Mira, 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 mira Mira, mira ¡Oh! ¡Hala, hala! ¡Hala! Estoy flipando La gravedad Estoy flipando, Natalia La gravedad es tu amiga Se acaba de quitar Todo ese manchurrón De ahí Solo Claro Yo creo que el problema ahora es Que si lo restriego A lo mejor si lo meto en el tejido Mira, mira, mira Una carrera Mira, mira Este, mira Este, mira Este, mira Este, se fue Mira, mira, mira Esto parece un cisne Eh Flipante, ¿eh? Porque yo se cae todo No, no, yo, yo, yo Vale O si restriegas Claro Si me he restriegado Lo he pasado muy levemente Bueno Más papel, por favor Yo creo que esto ya Ay, la cámara Que casi se mancha Sonrío y la sonreí Tic, 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 tic Ah, tenemos papel higiénico, ¿no? A ver, voy, ¿eh? Eso sí Ha salido Es verdad Pero porque no está restregándolo bien Vale, Maiden, ahora sí que me he manchado Bueno, pues a ver Lo gordo sí que ha salido Pero un poquito de marca ha quedado Oye, pero Natalia He de decir Que no se notan mucho las manchas A ver, está manchado Pero que después de toda la cantidad de salsa Que te he tirado Está bastante bien, ¿no? Sí, sí Uy, no El papel Y ahora lo que queda Es el café Espero que ya se haya enfriado Y si no, sócralo un poco Lo he hecho por aquí Y con esto será más que suficiente Maiden, he visto humo Lo he visto Lo he visto Como me queme Empezamos en 3, 2, 1 3, 2, 1 Te os pasado, Maiden Te os pasado Pero, mira Uau, como voy al café ahora Maiden, imagínate Ah, no, para Maiden, ahora sí que se ha manchado, ¿eh? Corre en el papel Corre, corre Buah, Maiden Me ha traspasado Te lo puedo asegurar Que ahora mismo lo tengo Por todo el cuerpo Sí, pero Está bastante, bastante limpio Pero como que está todo dentro Oye, pues es increíble, ¿no? Sí, la única mancha que tienes ahora mismo Es la de la salsa arbacua Porque la del ketchup Se ha quitado O sea, fíjate Estoy alucinando Mira, su retorno es de café Sí, pero que ha aguantado muy bien Bien, bien Está siendo la mejor camiseta anti manchas Vamos a compararla con la otra ¿Ya te has cambiado o qué? Ya estoy limpita y seca Bueno, eso de limpita, limpita Ya, no sé Aquí tengo un par de manchas Pero no sé de qué son En fin Aquí como veis Tenemos las dos prendas juntas Para comprobar los efectos De nuestras increíbles Pruebas manchadoras Y a ver La camiseta normal y corriente De Escaseros Obviamente es de tela Y se mancha Bueno, la otra también es de tela O sea, es de una tela normal Claro Que no es anti manchas Entonces, ¿qué ha pasado? Que todo lo que le ha caído Ha ido manchando el tejido Pero bueno Aún así tampoco está tan mal, ¿no? No A ver Supongo que esto a la lavadora Mientras no sean manchas de grasa Y demás Se van a quitar bastante bien Pero ahora Vamos a observar La camiseta anti manchas Y es que Fíjate Está como nueva Hemos echado lo mismo En las dos camisetas Pero es que esta Salvo aquí un poquito de rojo Y aquí abajo Que también Está impoluta Es que eso ha sido De la salsa barbacoa Pero el ketchup Se ha quitado muy bien Porque el ketchup Si no recuerdo mal Había caído como por esta zona de aquí O sea Todo esto estaba lleno Todo, todo, todo Y fíjate Es que está limpio A ver He alucinado Si es verdad Que cuando yo he probado La ropa anti manchas Siempre han sido como colores claros Nunca lo hemos probado Con una tela oscura O de colores como esta en este caso Y creo que es muchísimo mejor De colores Que de tejido blanco A ver Tiene sentido ¿no? Que el blanco se ensucie un poquito más De momento Podríamos decir Que esta prenda anti manchas No es absolutamente infalible Pero sí que es verdad Que te quita Un montón de manchurrones Que de otra forma Sería inviable Es que Si nos vamos desde lejos Es brutal la diferencia Es terrible Guau Bueno ¿Y cuál es tu opinión? Porque ¿Cuál ha sido el precio? Que no lo hemos dicho El precio de esta Era de 40 euros ¿Y crees que merece la pena? Para evitar las manchas Que te pueda ocasionar Vivir Yo creo Que puede ser un buen regalo Para otra persona O incluso Una prenda interesante Para tener en tu armario Pero tampoco Todas O sea Con tener una Y hacer la gracia de vez en cuando De mira Me he hecho aquí un vaso Entonces te ha convencido Tanto como te queda Como su funcionalidad ¿no? Si He empezado muy mal No me gustaba nada Pero una vez que me la he puesto Y he visto su funcionalidad Me ha convencido Si Yo creo que también Se puede apreciar Que es muy muy eficaz Así que Le damos un aprobado ¿no? Aprobado Aprobado Aprobado